Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En un día, Guanajuato disparó sus contagios, en estas últimas 24 horas se confirmaron 1,575 nuevos casos de coronavirus. La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que ante esto, los pacientes con el virus en activo se elevaron a 9,700. Ya de no seguir las recomendaciones, podrían seguir propagando el virus. Los municipios con más casos identificados fueron León con 572, Celaya con 150 e Irapuato con 144. Por debajo de los 100 nuevos casos se encuentran Guanajuato Capital con 90, Salamanca con 62 y Apaso el Grande con 52, detectados más. El acumulado pasó a 301,268 contagios en la pandemia, de los cuales hasta ahora 276,456 son pacientes recuperados, pero en investigación quedan 768. La dependencia estatal informó que no hubo ninguna defunción por el virus. El sector de la construcción en Guanajuato avala que el gobernador, Diego Cine Rodríguez Vallejo, pida nuevamente una deuda para poder generar obras y programas. Enrique Arandanaya, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló el déficit de 35 mil millones que tiene la entidad ante la ausencia de recursos federales. Y es que recientemente el mandatario estatal adelantó que puede existir la posibilidad de solicitar endeudamiento nuevamente de alrededor de 3 mil millones de pesos. Adelantó que es necesario terminar obras comprometidas con los municipios y la ampliación de cárceles ante la sobrepoblación. El empresario constructor recalcó que los municipios siguen avanzando y creciendo, mientras que la obra se encuentra detenida. En este momento el Estado necesita mayor impacto en la economía, en el tema de infraestructura y yo creo que sí se avala un cierre con un crédito de los 3 mil millones de pesos. Nosotros desde el punto de vista de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción siempre hemos dicho que si la casa la dejas, se te va a caer. Un hermano más para el Club León se suma a la creciente lista del Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez Patiño y es que hace apenas unas horas, se anunció que el Grupo Empresarial de la Bella y Rosa acaba de adquirir el 50% de las acciones del Real Oviedo que compite en la Segunda División de España, donde ya existe inversión de Grupo Carso con Carlos Slim y Arturo Elias Ayub. El convenio fue anunciado por la directiva del Real Oviedo a través de sus redes sociales, donde a través de un comunicado hicieron oficial el acuerdo que le permite al Grupo Mexicano quedarse como socio accionista, lo que provocó algunas dudas por parte de la afición asturiana. Esta no es la primera vez que Grupo Pachuca y Grupo Carso ya habían unido fuerzas, precisamente cuando los Esmeraldas de León llegaron a la Primera División, lo que permitió que pudieran hacer una de las contrataciones bombas en la temporada 2013, cuando llegó el capitán de la selección mexicana Rafael Márquez con resultados exitosos y que lograron el bicampeonato. La sociedad entre Carso y Pachuca se terminó en septiembre de 2017, por lo menos así lo dieron a conocer ambas partes, y ahora de nueva cuenta se encuentran en España para fortalecer al equipo del Real Oviedo, que actualmente participará en la Segunda División de la Liga de Estrellas. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!